Ya debido a varios años que viene estando la rama masculina en la universidad y viendo también el furor que tiene el fútbol 11 en Río Cuarto, específicamente en la liga que tiene varios equipos femeninos, bueno, una de las aristas que creo que está faltando cubrir dentro de las disciplinas que hay en la universidad era la rama femenina de futsal. Ya es mi tercer año en futsal de la uni en varones y bueno, viendo la posibilidad y también el interés de varias chicas que se acercan a consultar el deporte, bueno, pudimos ahí armar algo y buscarnos horarios para darle el espacio justamente a esta disciplina. Nos proponemos, bueno, en este caso debe estar solo, pero la idea por lo general es armar un equipo para los JUR, que el año pasado compitió medio a los ponchazos, pero se armó y pudo participar en la rama femenina, más que estando acá en la uni, había que participar. Como uno de los objetivos sería eso, unos primeros meses de acondicionamiento físico, para ver el estado físico de las chicas, ir armando ya una buena pretemporada con tiempo, no hay tanta competencia en Río Cuarto y después, bueno, generar algún tipo de encuentro, teniendo acá fútbol femenino en la uni, generar por ahí otro día fuera del horario de entrenamiento, o en el mismo encuentro justamente para que las chicas se motiven y tengan también ese roce que es importante para no aburrirse justamente, para que no sea solamente entrenar, sino también proponerse como un objetivo para poder tener una experiencia en competencia. Este espacio está abierto y qué día y en qué horarios y lugar se está ofreciendo. Los días van a ser martes y jueves, de 14 a 16 horas, obviamente la invitación es para todos los estudiantes, en este caso mujeres, que se quieran acercar a la dirección de deporte, en cual ellos les sabrán brindar también la información y contactarlo conmigo, bueno, ellos saben cómo después proceder con el tema de las inscripciones, o el tema de una cuota seguramente que deben pagar para la disciplina, así que bueno, eso, martes y jueves de 14 a 16 por el momento.